Se acaba el año, se acaba 2020 y estas fueron las 10 mejores películas que pudimos ver vía streaming y en algunos casos en las salas de cine. Sin embargo, cabe destacar que el 2020 fue un cambio de paradigma porque todavía en el 2019 había directores como Steven Spielberg que no estaban de acuerdo que las películas que se estrenaban vía streaming fueran a las competencias de los Oscars porque no era una competencia justa. Pues llegó la pandemia y todo esto cambió y muchas películas han sido estrenadas vía streaming pues no se pueden ver en el cine o el cupo de los cines es limitado aún. Tal es el caso como Wonder Woman de 1984 la cual se estrenó la semana pasada y empezaron las restricciones otra vez por los rebrotes de esta pandemia de COVID-19. ¿Las viste todas? Te van a gustar. La humanidad es solo una virgola en el gran libro de la vida. Pero cuando me lo sabía, me cortaba con sus grandes ojos y gianni. Si encontras a quién eres, te van a demostrar no hay gracia. Podemos salir de esto, juntos. ¿A dónde llegas? ¡Arriba! Muchas gracias por ver mi videocolumna. Te deseo un 2021 diferente y bueno para ti y para tus seres queridos. Gracias por ver mi videocolumna y por compartirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!